Microsoft ha confirmado que las pestañas llegarán al explorador de archivos en Windows 11 pero hay más novedades ocultas tras el evento que se realizó el día de hoy Vámonos con esa intro y comenzamos Este video es traído a ustedes gracias a Wings HD Video Converter Deluxe el cual es un programa que debes de obtener, ¿por qué? porque es un software que se encarga de convertir, comprimir y simplemente editar cualquier video ahí en Windows 11 como he dicho, nos permite convertir a cualquier formato sin ninguna clase de problemas y utilizando la aceleración por GPU, podemos inclusive editar la información del video añadir subtítulos, aplicar recortes y todo de una forma totalmente fácil y sencilla de hecho, tiene otras herramientas indispensables, pero si lo quieres obtener te voy a estar dejando los enlaces abajo en la descripción para que lo puedas probar sin duda, un programa totalmente sensacional, compatible con Windows 11 y los enlaces ahí abajo en la descripción así es que, dicho esto, vamos a comenzar Muy buenas a todos, como siempre, nuevamente sean bienvenidos a un video espero que sea más breve, más rápido porque hay que sacar las novedades prácticamente al full del explorador de archivos tras el anunciado del día de hoy tras el evento que se realizó el día de hoy en torno al trabajo híbrido con Windows y es que Microsoft ha anunciado y destacado varias características y experiencias nuevas que llegarán al explorador de archivos en Windows 11 en los próximos meses y la mayoría de estas funciones ya se están probando con Windows Insider en el canal Dead y en el canal Beta, pero también hay varias que tal cual no se conocían a profundidad así es que, bueno, ya hemos hablado anteriormente acerca de Windows 11 22 H2 y todas las novedades que traerá voy a estar dejándote ese video y yo por ahí en una tarjeta pero de igual manera abajo en descripción y es la próxima gran actualización del sistema operativo proyectada para los próximos meses y bueno, como he dicho, hoy Microsoft ha detallado todas las novedades que llegarán en concreto pero ojo para el explorador de primera mano, vamos a destacar la posibilidad de navegar a través de pestañas que es lo sorprendente, finalmente lo confirmado el panel de acceso rápido ha sido renombrado como Home por otro lado, la posibilidad de anclar archivos a nuevo panel de Home para acceder rápidamente a ellos mejora de rendimiento del menú de clic derecho ahora se puede invocar el menú de más opciones directamente con el comando Shift más clic derecho el explorador de archivos vuelve a mostrar imágenes con vistas previas de los archivos contenidos en una carpeta cuando esta se muestra en grande y cuando se comparte un archivo local en el explorador de archivos con Outlook ahora se puede redactar un mensaje de correo electrónico directamente en la ventana compartida sin tener que entrar en Outlook directamente también al navegar por su carpeta sincronizadas con OneDrive ahora puedes ver el estado de la sincronización y el uso de tu almacenamiento sin tener que salir del propio explorador de archivos y bueno, las pestañas, las pestañas son el auténtico plato fuerte de esta versión y lo que Microsoft más ha querido destacar se trata de una versión muy reclamada por los usuarios y que nos permitirá ser más productivos al trabajar con el explorador evitándonos tener que abrir simultáneamente varias instancias del mismo la pestaña se muestra con un bonito efecto similar a Mica que sigue el patrón del color de nuestro fondo de pantalla la otra novedad muy destacada por Microsoft en su evento sobre el trabajo híbrido ha sido la posibilidad de anclar archivos a la nueva página de Home que anteriormente se conocía como acceso rápido ya teniendo la posibilidad de anclar carpetas importantes y ahora con esta nueva opción podremos tener siempre a la mano los archivos de lo que hagamos uso frecuentemente y bueno, por último podemos fijarnos en el menú lateral izquierdo que está presente un nuevo diseño más limpio, más alineado con barras de marcadores que respetan las líneas de diseño en Windows 11 más sin embargo, aún no se conoce si esto es un concepto o si en efecto llegará en la próxima versión 22H2 y bueno, ya para rematar, Microsoft también ha anunciado varias otras funciones y planes nuevos para Windows en su evento de trabajo híbrido y la compañía planea integrar la experiencia de Windows 365 con la experiencia de escritorio local de Windows y todo esto lo destaque en un video que fue anterior a este donde destaque todo lo acontecido en este evento del trabajo híbrido sin duda un importante video que debes de conocer un video resumen ahí con todas las partes importantes ahí te los voy a estar dejando abajo en la descripción y nada, sin duda tendremos un gran y excelente explorador en la versión 22H2, sí, ahí en Windows 11 así es que nada, yo finalmente hasta aquí me voy a estar despidiendo recuerda como siempre suscribirte a este canal activa la campanita y las notificaciones y nos veremos hasta la próxima Master Tutu se verá Peace out shortcut un 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 Gracias por ver el video.